Giamala El Giamala en los reinos antiguos de Gadowa, Hiyaka y Banbuk, es descrito como un animal enorme, que puede sobrepasar a un elefante en altura, pero menos voluminoso que este y capaz de moverse con rapidez, posee un cuello largo, además una cabeza de camello y una o dos jorrobas en la espalda, sus patas son muy largas y pueden llegar a medir más de 20 pies de altura, sus pezuñas son hundidas como las de un buey, la Giamala en defensa está equipada con 7 cuernos rectos y puntiagudos, los cuales miden unos 2 pies de largo, los cuernos son negros, cubiertos de un pelo rojizo y un punto negro, que están ubicadas en su cráneo, los Giamala son seres que pueden ser dóciles e inofensivos, por lo cual podía ser usado como montura por otros seres.